¡Suscríbete al canal! Como para darle el contexto necesario, le damos la bienvenida al programa del día de hoy, a quien, bueno, por una cuestión conceptual, pero también por lo que implica, por lo que representa, por lo que ha hecho, por lo que ha concebido, consideramos como la mamá de Viper, la señora Dora Pazuelo, que ya está con todos nosotros en el programa. Dora, bienvenida, mejor tarde que nunca. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida. Gracias, gracias por esta invitación y, bueno, para mí es un gusto, un placer poder compartir este tiempo con ustedes. Así que, bueno, lindo. Bueno, muchísimas gracias. Nos sentimos muy bendecidos. Tenemos así como una especie de eco o de rebote en la voz. No se preocupe que ya en algún momento lo vamos a mejorar. No sé si usted nos escucha bien, Dora, ¿no es cierto? Perfecto. 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 Ahí está. Tiene que ver entonces acá con nuestra salida al aire. Mientras tanto, y para poder, obviamente, comenzar a hablar acerca del futuro de Viper, después nos vamos a ir acerca de los orígenes y de todo lo que, obviamente, representa este personaje tan querido para tanta gente, y me imagino que para ustedes también. Pero quisiera que nos cuente y que nos invite acerca, o que nos hable acerca de, bueno, esta linda movida que se viene nada más y nada menos que en un lugar tan emblemático en Buenos Aires, en donde estará Viper y todos sus amigos para que la gente de allí pueda estar con los chicos, con los no tan chicos, con los nostálgicos, con, bueno, con un montón de gente. Cuéntenos todo, Dora. Así es, así es. Querida audiencia, bueno, muy buenas tardes. Y como bien vos decías, Mariano, vamos a estar los cuatro saúdos de corriente. La verdad que es un sueño hecho realidad. Y, bueno, los esperamos a todos, a los chicos y a los grandes, a los abuelos, a las mamás, a los papás. No sé si llamarlo o si definirlo como show, pero lo que van a presentar, ¿es algo nuevo, es algo que ya viene de presentaciones anteriores? No, esta es una obra, una obra de teatro justamente, musicalizada, un musical, llamado Los Guardianes del Planeta. Vamos a aprender juntos cómo cuidar el planeta, que está tan descuidado. Víper, en definitiva, lo que termina compartiendo u ofreciendo es eso, es vínculo, relaciones entre familiares, amigos, es algo tan cercano y tan vinculado con la realidad de los chicos, que no sé si es uno de los secretos, pero es precisamente uno de los aspectos en donde los chicos pueden sentirse identificados también. Así es. Y creo que en este mundo, ¿no? Donde los niños y las familias, es como que se están desarmando, podríamos decir, ¿no? Ya los valores se están perdiendo. Y justamente yo creo que el Señor nos puso en este tiempo, ¿no? Toda esta tarea para llevar adelante a través de Víper y sus amigos en un mundo donde, como decíamos, los chicos están tan vulnerables a todo lo que está sucediendo en las redes incluso, ¿no? O sea, que es como que no hay mucho, mucho para ellos. Sabes que nosotros, aparte de esto, estamos haciendo un material para iglesia de niños, de enseñanza, muy dinámico, con gente muy, con profesionales capacitados, para que el chico cuando vaya a la iglesia y vaya a la escuelita o a la salita donde a veces lo mandamos, ¿no? Sí, sí. Y que también la llevan a casa porque la transmiten a los papás. Y está bueno porque, ¿sabes qué? Nos sucedió algo muy lindo y es que tres escuelas católicas nos han pedido el material de enseñanza para poder aplicarlo, porque lo han visto, para poder aplicarlo en sus colegios. Y eso, la verdad, que nos llenó de alegría. Qué lindo. Cuando fueron craneando o soñando con Viper y le fueron dando forma, ¿se imaginaban que todas estas puertas o todas estas posibilidades o estos recursos se pudieran llegar a dar? Que con lo que ustedes obviamente hoy generan o lo que estos espectáculos o estos eventos van a generar, ¿podrían establecerse escuelas primarias, como recién nos contaba? Entre otras cosas, ¿no? Es muy importante para nosotros porque no cualquier teatro nos acepta, ¿no? Claro. Por más que uno diga, bueno, yo pongo la plata, quiero un lugar. Y esto se dio solo porque escribimos a todos los teatros, ninguno nos contestó. Y solamente el teatro en Nacional, una de las chicas que estaba ahí decía, yo conozco a Viper. Mi bien escucha a Viper, tenemos que quedar con la mirada a Viper. Y bueno, son puertas que Dios va abriendo, ¿no? Y así es como que nos llama este muchacho y nos dice, bueno, vengan, yo les voy a ayudar, les voy a facilitar todo lo que esté a mi alcance. Así que nos explicó todo, todo lo que tiene que ver con papeles, permisos a Daí, a DiCapis. Bueno, ustedes que están en radio saben de qué se trata, ¿no? Bueno, y gracias a Dios pudimos lograrlo a través de, bueno, un equipo también de profesionales que estamos trabajando todos con la misma, ¿no? Claro. Por el mismo camino, con la misma finalidad. Bendecir a los niños, bendecir a la familia, llevar un mensaje, un mensaje de amor, de luz también. Bien, vos fíjate que justo, justo, decimos justo, no, no es casualidad, en el mes este que es el mes de Halloween, donde todos celebran la oscuridad, nosotros vamos a hacer luz allí en esa calle corriente, si eso a mí va a nosotros nos llena de alegría, la verdad. Y compartimos con todos que queremos contar con las oraciones de ustedes porque eso es lo que nos va a marcar ahí y va a hacer que mucha gente que todavía no ha conocido a Jesús pueda de esta manera, ¿no? No, tan, tan, digamos, no sé cómo puedo explicarlo, ¿no? Diferente recibir a Jesús en su corazón, ¿no? Por lo menos plantar una semillita. Quiero consultarla, Dora, porque tanto usted como su esposo son hombres de Dios, le han dado forma a una familia que obviamente con la llegada de sus hijos y el crecimiento de ellos han estado enfocados en las cosas de Dios desde el principio, mucho vinculado a lo artístico, a lo musical, cosas que se fueron dando. Bueno, recién usted nombraba muchos de los grupos en donde muchos de sus hijos obviamente han participado y siguen participando, pero ese llamado o ese ministerio relacionado con la niñez, con la infancia, con los más pequeños, ¿ya era algo, en su caso, algo con lo que usted se inició en el Camino del Señor o a partir de Viper fue que todo eso se encauzó y se encaminó por esos ámbitos? No, 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 siempre, siempre. A nosotros nos gustaron, siempre nos gustaron los niños trabajar con chicos, amamos a los niños, la verdad que nosotros hoy por hoy tenemos siete nietos y los disfrutamos todo el tiempo. Yo siempre tengo tiempo para que vengan, para tenerlos, para estar con ellos, para buscarlos, para traerlos, para llevarlos. Así que amamos, amamos a los niños y nos encanta trabajar porque es lo que vimos también, esa necesidad de que se hace todo para el grande, pensando en el culto para los grandes, para los jóvenes, para los... Pero para los niños nada, ¿no? Es como que los niños... Yo me acuerdo cuando yo era chiquita que iba a la iglesia y nos mandaban al cuartito. Vayan al cuartito y no molesten, se quedan allá y no molesten. No, y nos daban un papelito y cualquier cosa. Y yo digo, ¿cuánto podríamos haber aprendido, no? Si está bien, cada uno hacía lo que podía con lo que tenía. Claro, es cierto. Tampoco vamos a menospreciar lo que hicieron, ¿no? Nuestros antecesores. Hoy nosotros somos el producto de ellos. O sea, que tenemos que estar agradecidos de los que nos trajeron hasta acá y nos enseñaron que, bueno, que puede haber mucho más para ellos. Totalmente. Así que, bueno, todo ayuda para bien. Dora, la quiero consultar a propósito de algunos secretitos que para ustedes no son secretos, pero que para mucha gente que, obviamente, a Viper lo conoce por haberlo escuchado o por haberlo visto. No sé si le generan curiosidad, pero Viper, obviamente, surgió en un principio desde lo musical o desde la musicalidad hasta que, usted me dirá, si me equivoco o no, hasta que después tomó forma visible en un personaje, no sé si en dibujo y después ya en lo que es un muñeco. Cuéntenme un poquitito cómo es que se materializó la imagen de Viper, si se basaron en algo, qué fue lo que terminó dándole la forma que Viper, visualmente hablando o estéticamente hablando, y también de algunos de los personajes, los compañeros, los amigos de Viper que tienen su pandilla, fueron teniéndonos. ¿Cuéntas esa trastienda de toda esta cuestión? Sí, sí, mirá, comenzamos justamente con canciones, ¿no? Con las canciones. Habíamos grabado el primer CD con muchas de las canciones, como decíamos, de los niños de antes, poniendo algunas nuevas. Y bueno, y resulta que mi esposo viajó a Guatemala, y resulta que allí se hizo un concierto muy grande, y bueno, y pusieron, él llevó el CD primero como para que lo pasen en la radio. Y decían, mira, si tienen algún programa para niños, pueden pasar el, no, perdón, en Honduras, pueden pasar este disco que es para chicos y qué sé yo. Así que cuando lo empezaron a pasar, la gente empezó a llamar, a llamar, a llamar, y eran, iban para presentar otros grupos, iban otros grupos a cantar ese día. Y bueno, tanto que la gente quería escuchar a Viper que nosotros no teníamos a Viper, o sea, no existía. Claro, ¿cómo lo presentamos? Bueno, cuando él llegó, me cuenta y me dice, bueno, ¿sabés qué lindo que es? Bueno, nos habíamos hablado por teléfono y demás. Así que bueno, vamos a arrancar, a ver, vamos a, y empezamos con los dibujos, a ver cómo lo hacemos, cómo no, cómo hacemos eso. Y bueno, Viper tiene que tener una hermana, tiene que tener un hermanito, tiene que tener una mamá, un papá, y así, amigos. Y así fuimos creando cada uno de los personajes. Ajá. Acá la gente, obviamente, que quiere interactuar, pregunta, dice, ¿puedo hacer una pregunta, Jonathan Milán? Y consulta, los actores reales de Viper, los que están adentro de los personajes, dice, ¿puede que sean los de la banda de la hormiga? No, 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 no. Bien. Ninguno. Ni siquiera la hormiguita hippie, ahí no hay ninguno ni de la hormiga. Ninguno, no, 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 tiene nada que ver la hormiguita hippie, no, 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 no. No. ¿Alguno de sus hijos puede que haya estado por ahí adentro de alguno? Bueno, en algún momento, en algún momento, cuando hacían los shows, las giras, sí, ellos usaban los trajes, ¿no? Porque tenemos todo un equipo de trajes donde ellos se ponen los trajes y actúan. Sí, sí, sí. Cantaban nada más. Bueno, ahora tenemos una obra, esto es una obra de teatro, con las canciones, ¿no es cierto? Pero no, no, este es un equipo de chicos, actores, profesionales, cristianos, chicas, todas chicas, que van a actuar, que están actuando justamente ahora en el teatro. Claro, seguramente la pregunta que hace este oyente, quiero crear, debe ser acerca del comienzo, de la manera en la que... En el comienzo, en el comienzo, los chicos se ponían, solían ponerse algunos los trajes, ya hoy por hoy ya tenemos equipos armados en diferentes lugares, entonces ya va el equipo, ¿no? Claro. Ya ve el equipo, ya nos fuimos perfeccionando más, con los trajes, y bueno, y como todo, ¿no? Como fuimos avanzando. La característica de cada uno de los personajes, perdón que sea tan detallista, pero yo le quiero contar, desde mi rol de papá, yo tengo un hijo de 22 años, el mayor, 18, el segundo, o sea, han crecido con la música de Viper. Viper ha sido parte de su vida, su infancia, y nosotros como padres, obviamente, hemos estado ahí con las canciones, con los videos, con los DVDs, y todo lo que había al principio. Y obviamente no podemos dejar de relacionar o de buscar algunas cosas. Digo, las características de los personajes, la voz de Viper, o la voz del patito, o la de la hormiga, o esa voz tan característica y nasalizada que tiene la mamá de Viper, que nosotros tenemos un amigo dentro del grupo de Metanoia que se refría muy seguido, y le decimos, parecés la mamá de Viper todo el tiempo, ¿no? Digo, ¿eso fue pensado de alguna manera? ¿Fue saliendo? ¿Cómo aparecieron esas características de cada uno? No, no, mira, todo eso lo hicimos en la familia, todas las familias, las voces son de todas las familias. Mi esposo, mis hijos y yo. Mi esposo, mis hijos y yo. Está bueno. Así que queda todo en familia. Quedó todo ahí, quedó todo ahí. No vamos a decir quién es quién, pero bueno. No, 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 porque ya sería develar mucho. Yo por eso, mis preguntas van enfocadas a cosas que, obviamente, puedan no develar secretos tan reveladores, ¿no? Claro, claro, claro. A ver, perdón, sigue preguntando. La gente dice, preguntaba por qué una vez vinieron a la ciudad de Trelew y me metí de intruso, de chusma, dice, a la zona del staff, y los vi en el vestuario. A propósito de los chicos de la hormiga, utilizando los personajes, o la vestimenta, o el disfraz, o no sé cómo es, la ropa, ¿no? Sí, sí, la ropa, la ropa, sí, sí. Y por eso dice que los vio ahí, por eso la pregunta. Claro, claro, es que en ese tiempo, cuando recién arrancábamos, ya todos querían, cuando iba la hormiga a cantar, y 2020, y Piedras Vivas, y el que iba, ¿no? Sí, sí. Querían también que vaya a Ví, pero entonces no se podía ir con todo. Entonces aprovechaban y, bueno, los mismos, algunos de ellos hacían, se ponían los trajes. Sí, 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 fue muy divertido, la verdad que fue muy divertido. Ahora los fuimos perfeccionando y, bueno. Por supuesto, se fue profesionalizando más la cosa, fue adquiriendo otras características, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pero no dejaba de ser muy curioso a la vista, porque digo, ¿quién estará adentro del muñeco? Pero también muy agradable, porque se notaba que estaba hecho con mucho amor, con mucha pasión y con mucha dedicación para los chicos. Y los chicos lo recibían, digo, así como disfrutan los niños de las canciones en la radio o en un DVD. Ahora le voy a preguntar acerca de los dibujitos de Viper y del canal de YouTube y todo eso que tienen. Cuénteme cuál es la reacción o el vínculo cuando los chicos se acercan, como se van a acercar a una obra teatral y se encuentran justamente con Viper y con todos sus amigos sobre el escenario plantado de esa manera, ya saliendo de la pantalla y mostrándose de esa forma. Bueno, no, es hermoso, ¿no? Porque, por ejemplo, en el teatro vamos a hacer algo un poco más neutro, ¿no? Pero nosotros en las iglesias o en los eventos que hacemos, en las plazas, eventos evangelísticos, en la mitad de la obra siempre hay un llamado, ¿no? Claro, sí. Aceptar a Jesús en el corazón. Y es hermoso ese momento cuando uno ve pasar a nenes, nenes, llorando. Yo quiero tener a Jesús en mi corazón. O se ve el tren de la salvación y yo no tengo el boleto para irme. Quiero tenerlo. Y que te lleguen cartas y que te lleguen dibujos y dibujos y dibujos y cartas. Es hermoso. Es algo que no tiene precio, ¿no? Es maravilloso cómo los niños aman a Viper. Lo aman. Aman al Patito Juan, a la hormiguita. Hay una especie de ranking de personajes. Ranking interno. Digo, que ustedes conocen en base a la devolución que tienen. Porque, no sé, una canción gustó más que otra. Porque un personaje gustó más que otro. No sé, Viper compite de cerca con quién? Con el Patito Juan. Con el Patito Juan, con... Sí, sí. Sí, el Patito Juan. Viste que el Patito Juan lo han usado para todo. Hacen de todo con el Patito Juan. Nos queremos morir a veces cuando vemos cosas. Pero bueno, está bien. No podemos hacer nada tampoco. Que lo usen. Que hagan lo que quieran. Le pregunto, de en serio, y no sé si en términos legales, pero de verdad. Digo, ustedes son los creadores legítimos. Cuando alguien se apropia del personaje y lo hace como le sale o como puede para, a lo mejor con una intención benéfica o con una linda actitud, digamos, es algo que no estaría estando del todo bien eso, ¿no? Y no, la verdad que no. La verdad que no. Pero bueno, nosotros hacemos hasta donde podemos. Se reclama YouTube, mira, están usando... Esta gente está usando esta canción y no deberían porque nosotros los tenemos registrados, tenemos la marca, tenemos... O sea, tenemos legalmente todo como corresponde y como debe ser. Pero, viste, más allá de eso, uno tampoco puede estar todo el tiempo a mirar lo que hizo este, mirar lo que hizo el otro, mirar lo que hizo el otro, y bueno. Por supuesto. Bueno, una de las características que ha tenido Viper, digo, en casi 30 años, ¿no? De trayectoria de vida. Es que surgieron con una tecnología y hoy está todo tan diversificado y se han abierto tantas puertas, ni que hablar redes sociales o plataformas digitales, que ya no es solamente la gente o los niños escuchando las canciones o acercándose a un show, sino buscar el canal que ustedes tienen en YouTube y disfrutar de todo eso. O cuénteme acerca de los dibujitos animados y de la manera a través de la cual los niños y los no tan niños se siguen vinculando con Viper ya ahora tecnológicamente. Bueno, a través del canal de YouTube, a través de Instagram, de todas las plataformas que existen lo pueden encontrar a Viper. Fácil, o sea, fuimos, yo me acuerdo que habíamos empezado con los CD, ¿no? Eran los CD, bueno, después los CD pasaron y empezó todo lo que es digitalizado ahora. Y bueno, tenemos el canal de YouTube donde entran muchísimas, tenemos 14 millones de visitas, de suscriptores. Suscriptores y gente que les ha dicho, yo ahí estoy acompañando y apoyando. Claro, claro. Y nos llegaron también de YouTube los cuadros hermosos, el de plata, el de oro y el de diamante. Y sí, porque con 14 millones es una locura. Impresionante lo que Viper ha hecho. Y realmente nos ha sorprendido el alcance que ha tenido. Pero bueno, yo creo que cuando Dios, Dios es el creador de todo, ¿no? Y cuando uno usa bien las cosas que Dios pone en las manos de uno y uno es responsable, de lo que Dios le dio, porque toda la creatividad, todo lo que viene de Él, ¿no? Nosotros así lo creemos y así lo ponemos. Como Él nos bendice, nosotros bendecimos. Y eso no queremos que se corte nunca. Por eso la finalidad de la fundación es poder estar bendiciendo a los niños, ¿no? A la niñez. A la niñez rescatando los valores, que no se pierdan. Unir a la familia, porque creo que la familia es tan importante, tan esencial. Es la base de todo, ¿no? Totalmente. Nosotros tenemos un programa, tenemos una radio también, Radio Cristiana 88.3. Ahí en Munro, acá en Munro, que empezamos, fue una de las primeras radios. Y ahí hacemos un programa que se llama Hola Familia, tal vez alguno lo habrá escuchado. Y siempre hablamos de lo que es familia, de los abuelos, de los tíos, de los papás, de la mamá, de las relaciones, del matrimonio, de la pareja, ¿no? Siempre apuntando a la unidad de la familia, porque justamente eso es lo que quiere el enemigo, ¿no? Destruir las familias. Totalmente. Y se mete por todos lados. Le puedo preguntar, Dora, a propósito de su familia, digo, una familia que muchos conocemos desde, insisto, lo artístico, lo musical, lo que han producido, lo que han generado. Pero cuéntenme un poquitito acerca de cuántos años hace que está casada con David, su esposo. Cuéntenle a la gente cuántos hijos tienen, cuántos años ya tienen sus hijos. Recién hablaba acerca de los siete nietos, lo que habla acerca de que los chicos crecieron. Así es. Nosotros nos casamos en el 80. Así que llevamos ya... 54. 44 años de casada. Wow, 44 años. 44 años. Tenemos cuatro hijos, tres varones, una mujer. Trabajamos todos juntos, porque trabajamos juntos, todos trabajamos. Mis hijos tienen un acuario, un pep shop acá en Panamericana y 202. Y bueno, mi hija, dos de mis hijos y mi hija, trabajamos en todo lo que es el Viper, juntamente con mi esposo y con todo un equipo de profesionales que nos ayudan a llevar adelante todo esto. A través de las redes, la prensa, la movida esta de teatro, con los ensayos y bueno, la persona que nos diseña los trajes, los que están haciendo el merchandising, que no lo teníamos pensado, pero bueno, alguien dijo, tenemos que hacer esto, vamos a hacerlo. Y bueno, y van saliendo cosas, viste, en la medida que vamos avanzando, van surgiendo cosas nuevas. Por supuesto. A propósito de merchandising, ¿qué es lo que se viene? ¿Gorritas, batazas? Ramitas, remeritas, tenemos el patito, el patito Juan, tenemos a Viper, tenemos también tazas, unos juegos de encastre también, que están muy buenos. Así que bueno, todo eso se va a exponer el día del estreno allí en el teatro. Bien. ¿Cuándo se estrena la obra? Y ahí nos quedamos, cerramos prácticamente la nota, hablando, recordándole a la gente todo lo que tiene que ver con este octubre espectacular en donde Viper llegará a la calle Corrientes. Perfecto, el 5 de octubre a las 16 horas. Yo les recomiendo que vayan un ratito antes y que puedan entrar al Instagram, ¿por qué? Porque ahí van a tener descuentos, un montón de promociones que están buenas, porque consideramos que hoy va el nene y el nene no puede ir solo, tiene que ir a la mamá y está bueno que también puede ir al papá. Hay promociones para grupos, para escuelas, para iglesias. Así que métanse allí en el Instagram y van a poder encontrar este... ¿Cómo era el Instagram, Dora? Recuérdenos. El Instagram es viper-bajo y sus amigos. Viper-bajo y sus amigos. Bien. Y sus amigos. Es muy interesante. Aquí está toda la info. Ahí también a través del Instagram pueden entrar al link de PlateaNet y allí pueden conseguir todos esos descuentos de los cuales te cuento. Y también lo más importante de todo esto, que puedan saber la gente que va a comprar una entrada o que va a hacer un aporte, va a ser justamente para invertir en la niñez, para invertir en escuelas, para ayudar a los niños, a los necesitados, a hogares de niños también. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la niñez y la familia. Qué lindo. Bueno. Yo, Dora, a ver, lo voy a expresar en primera persona porque, como le dije recién, soy un papá que ha crecido junto con mi esposa, con nuestros hijos y con la música de Viper. Así que tomando ese lugar que representa a millones de papás y de mamás, le digo muchas gracias. A usted, a su esposo, a todos los que le han dado forma a este querible y entrañable personaje y a todos los que componen la banda de amigos de Viper, porque han hecho que nuestros hijos crezcan, aprendan cosas que tienen que ver con el Señor a través de preciosas canciones. Entonces, disfruten. Hemos ido de viaje con la música en el auto y todos cantando el Patito Juan y tantas otras canciones. Así es que, de corazón y atribuyéndome este rol de representar a muchas personas, le digo muchas gracias, Dora. Qué bueno, qué lindo. Bueno, bueno, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de poder compartir esto tan lindo, que no lo guardamos nosotros y no lo podemos compartir con ustedes. Y los esperamos en el teatro. Por supuesto, por supuesto. Gracias a Dios, el programa se escucha a lo largo y a lo ancho del país. Hay como 50 radios que están enlazadas. Así es que... ¡Ay, qué bueno! Sí, sí. Mucha gente de todos los rincones de Argentina seguramente están escuchando la invitación. Esto que, por lo pronto, está planteado para este mes de octubre en Buenos Aires. ¿Tiene la intención, luego de ser llevado esta obra a otros rincones de Argentina o seguir su curso por el continente o algunos lugares en donde ya han estado? Sí, sí, sí. Tenemos toda la intención. La intención está. Ahora vamos a ver si tenemos los medios como para poder llegar a esos lugares, ¿no? Porque esto también va con una pantalla, ¿no? Va acompañado de una pantalla que interactúa con el equipo que va a actuar. Pero bueno, no es imposible. Es imposible. Es cuestión de proponérselo hoy, de organizar y de decirle, bueno, vamos. Claro que sí. Y la bendición del Señor hasta acá ha llegado y obviamente vamos por más. Así es que confiamos en que... Claro que sí. Y vamos por más. Esas puertas van a seguir abriéndose. Dora, le dejo un cariño inmenso, la felicitación y el agradecimiento de nuevo. Y bueno, por supuesto, ahí estaremos bancando y acompañando y haciéndole el aguante a Viper con estas nuevas presentaciones. Y por muchos años más de seguir bendiciendo a tantos niños, ¿eh? Bueno, buenísimo. Un abrazo grande, que Dios los bendiga a todos y, bueno, nos vemos. Un cariño grande. Dios la bendiga. Muchas gracias. Chau, chau. Así charlábamos con Dora Pazuelo, la mamá de Viper, chicos, la ideóloga o una de las que craneó, obviamente, nació en el corazón de Dios, dijo en un momento Dora, en medio de la nota, en medio de la entrevista. Y efectivamente, los sueños de Dios comienzan a tomar forma a partir de que los empezamos a obedecer, los empezamos a cumplir, los empezamos a adecuar a aquello que, con los recursos que Dios mismo provee en muchas oportunidades, encontramos los elementos para poder desarrollarlo. Y si Dios te dio una visión, si Dios te dio una estrategia, si Dios te dio una herramienta, sentite bendecido, primero porque Dios te ha confiado una misión y un trabajo realmente especial. Y después, sentite realmente especial, en virtud de todo lo que Dios va a hacer cuando haya visto esa disposición en tu corazón para llevar adelante el cumplimiento de su sueño.